A pesar de que hay numerosas teorías de que Argentina podría llegar a ser el campeón del mundo en Catar, este 2022, aparentemente una mano negra de la FIFA, no quiere que Argentina logre el título. Y terminado el partido contra Arabia, se filtró la verdadera foto del VAR, donde muestra que la inteligencia artificial fue manipulada manualmente para anular un gol que era lícito. En lugar de tomar como referencia al último defensor árabe, se comparó la posición de Lautaro Martínez con el defensor que tenía al lado. Ahora, esto marca que este error fue hecho a propósito, ya que el VAR tiene la imagen completa y FIFA estaba mirando que por el lateral había un defensor que habilitaba perfectamente al jugador argentino. El VAR editó la imagen y puso a Lautaro Martínez en posición fuera de juego, con solo un brazo al lado del defensor incorrecto. Esto no solo marca que la inteligencia artificial del VAR es un fraude, sino que también la pueden manipular a su antojo. Las líneas geométricas también se pueden cambiar para que visualmente un jugador aparezca un centímetro dentro o fuera del perímetro permitido. ¿Por qué la FIFA no quiere que Argentina salga campeón? Bueno, esta es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. O todo esto se trata simplemente de un error catastrófico de la mejor tecnología del fútbol de la actualidad. Sé que muchos comentarán que no es hora de llorar por lo que ha pasado, pero acá no se trata de esto, sino de que hay un sistema para mejorar el fútbol. Pero la cuestión es por qué se usa mal. Claramente este sistema no llegó para mejorar el deporte del fútbol, sino para manipularlo aún más. Esta polémica pudo cambiar la historia. Las imágenes que muestran a Lautaro Martínez habilitado en el segundo gol anulado en Argentina versus Arabia Saudita están recorriendo el fútbol y la FIFA no sabe qué decir. El delantero tuvo una magnífica definición que el VAR anuló por offside, pero otra imagen sugirió que la tecnología se equivocó. En el trazo de la línea, el elenco saudí remontó el partido y se llevó la victoria en el Mundial de Qatar 2022. Ahora Argentina tendrá que jugar un partido a muerte contra México para no ser eliminada en fase de grupos. Y todo esto gracias a la tecnología y el error a propósito de la FIFA en el VAR. El problema de esta decisión fue que se equivocó de jugador. La cuenta de Twitter, arroba arrechivo VAR, subió sin darse cuenta una imagen con la jugada de la polémica y señalaron que el trazo de la línea estuvo mal realizado porque el último hombre saudí en esa línea defensora era Yassir Al-Yarani, el lateral izquierdo que habilitaba al argentino Lautaro Martínez por milímetros. Pero la tecnología privó el segundo tanto de la selección argentina. A los 33 minutos la selección blanca y celeste volvió a marcar otro gol bajo autoría del delantero, pero volvió a ser anulado por otro upside. Una de las siete posiciones adelantadas que registró el equipo durante ese primer tiempo. Claro que la historia hubiese sido distinta. Si la tecnología hubiese funcionado como tenía que funcionar. A los tres minutos del segundo tiempo, Salé Al-Sheri le ganó en velocidad al Cuti Romero y definió el palo más lejano del Dibu Martínez. Cinco minutos después, se concretó la remontada histórica con el golazo de Salem Aydahusari. La intervención protagónica del VAR tuvo una injerencia inaludible en el marcador que complicó las aspiraciones de la selección argentina de fútbol. Imagínense qué tan importante fue esta victoria para Arabia Saudita que en su país decretaron un feriado nacional. Bueno, y con esto, ¿qué quiero decir? Con este informe te estoy demostrando lo que dije en videos anteriores. A la hora de que un usuario quiera analizar una jugada, y me refiero a un youtuber, a una persona individual que quiera analizar una jugada y hacer un video, un informe para ver este tipo de fraudes, la FIFA no lo permite. La FIFA elimina los videos. De hecho, a mí en mi canal ya me eliminaron tres videos. Yo realicé con esta jugada mi propio VAR con la imagen original del gol, mal anulado. Pero si lo subo al canal para mostrarles a ustedes este análisis, la inteligencia artificial de YouTube me bloquea a nivel mundial el video. FIFA pulió el algoritmo para que detecte hasta un segundo todo tipo de contenido, todo tipo de derechos relacionados al mundial de Qatar 2022 y bloquearlo al instante. Nadie puede hacer un análisis mostrando las imágenes de videos reales, lo que hace que a la hora de mostrar evidencias de esto que estamos hablando en informes, con video, son realmente análisis muy pobres, ya que hay que hacerlo únicamente con una fotografía. Ninguna persona individual puede hacer un análisis con la imagen verdadera de la jugada en cuestión de ahí de fondo, para que ustedes entiendan lo que está pasando. Esto sería mucho más esclarecedor para hacer este tipo de análisis. Pero bueno, la FIFA no lo permite. Y esta no es la única polémica escandalosa que hay en esta Copa del Mundo 2022 en Qatar. Hay muchas más. Y vamos a seguir tratando de hacer informes sobre todo esto. Por supuesto, hasta donde la FIFA me lo permita, es increíble lo que está pasando. Otra cosa súper interesante es que si quiero acceder a imágenes secundarias del partido, es decir, otras cámaras que muestran la jugada, porque existen otras cámaras, existen muchas cámaras que muestran la misma jugada, existen, aunque ustedes no lo crean, restricciones geográficas. Hay un geobloqueo que impide que cualquier persona de Sudamérica analice y muestre cosas que FIFA no quiere mostrar. De igual forma, vamos a seguir analizando cosas de este mundial que todavía no ha terminado. No importa lo que ha pasado, esto recién empieza. Argentina se juega una super final el sábado contra México. De hecho, México se juega también todo, ya que su partido terminó empatado. Necesita sí o sí ganarle a Argentina. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Fíjense que estén todas activadas. YouTube se activa todo de forma automática para que nadie llegue a este tipo de informes. Tampoco los posiciona para que esto quede olvidado en la plataforma. Solo con su ayuda, con su like, con su comentario, este tipo de informes. No solo este, sino otros llegan a más personas. Así que bueno, chequen todo, activen todo. Mi nombre es Gustavo. Les mando a todos, como siempre, un gran saludo. Y nos vemos en el próximo informe. ¡Suscríbete y activa la campana! También ya puedes unirte al canal para formar parte de los miembros exclusivos y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. Bienvenidos al nuevo amanecer.